Muchachos Ahí miren Nuevamente en el problema 1 Tú tienes el par menos 2,1 De aquí tú puedes deducir Que la abscisa es menos 2 Y que la ordenada de Y es 1 Pero te falta el radio vector El radio vector es Aquí no, propiedad Raíz cuadradita de la abscisa al cuadrado Más la ordenada al cuadradito Entonces muchachos Debe ser menos 2 al cuadrado Más 1 al cuadradito 4 más 1 es 5 R vale raíz de 5 Y la preguntita que dice Calcule la secante Voy a suponer que la secante de dicho ángulo sea alfa Profe, la secante Según la definición R entre X Muy bien ¿Quién es R? Raíz de 5 ¿Quién es X? Raíz menos 2 Si tú lo ordenas La secante debe ser menos Raíz de 5 Sobre 2 ¿De acuerdo muchachos? Esa es la forma ¿Sencillito o no? O sea profesor Solamente es cuestión de determinar X, Y y R Solamente abscisa ordenada Y radio vector ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo muchachos? Ok, muy bien Seguimos entonces ¿Ya les parece? Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Ya, ok Seguimos, rapidito Mira Mira, el tema A ver si está súper, súper sencillito Bastante sencillo A ver La va a tomar fotito Gracias Gracias. Gracias. Entonces aquí sería, si la hipotenusa es 3 raíz de 2, cada cateto es 3 y 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Hasta ahí. Pero ojo, mira, 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 mira. Aquí el punto A es menos 5,0. Y escúchame, mírame. Pregunta, a ver. ¿Cuánto es la distancia de menos 7 a 0? ¿Distancia? ¿Cuánto es la distancia de menos 7 a 0? Una distancia nunca es negativa porque esa distancia es 7. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiere decir que la distancia de O hacia A, ya que este punto es menos 5, esta distancia debe ser 5, ¿sí o no? Por lo tanto, se deduce que HO, ¿cuánto debe ser? HO. HO, profe, debe ser 2. ¿Sí o no? Muy bien. HO2. Por lo tanto, uy, miren B, ya puedo hallar el punto B o no? ¿Y cuánto vale el par en B? Profe, ¿será 3,2? ¿2,3? ¿A ustedes qué dicen? Esto es 2, esto es 3. El par ordenado en B, ¿quién sería entonces? A ver, los leo, los leo. Ajá. Ya está muy bien, claro. Recuerda, ¿no? En el problema anterior es menos coma más, ¿sí o no? Por lo tanto, X negativo menos 2 hacia arriba Y a 3. Siempre es X coma Y. Siempre es X coma Y. Muy bien. Menos 2 coma 3. O sea, profesor, yo ya tengo la abscisa y ya tengo la ordenada, ¿sí o no? Muy bien. Por lo tanto, muchachos, yo entonces puedo deducir que la abscisa es menos 2, que la ordenada es 3. ¿Qué nos falta? R, ¿sí o no? R es igual a la raíz cuadradita de... Profe, menos 2 al cuadrado más 3 al cuadradito, ¿cierto? Radio vector. Y este radio vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 3, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de 3. Ya tengo todo. Digo, por aquí piden, que nos piden, profesor, 2 veces la secante de teta. Ah, 2 veces secante. Profe, yo recuerdo por teoría que secante, ojo, ojo, ojito, es R entre X. Ah, ya. Entonces debe ser 2 veces el radio que es raíz de 13 y la abscisa que nos salió menos 2. Muy bien. Profe, se va el 2. Quiere decir, entonces, que lo pedido, que es lo secante de teta, se va a reducir a el menos pasa arriba, menos raíz cuadrada, ¿de quién? De 3. Esta es la respuesta, muchachos. No te vives la definición de secante, R entre X. ¿Sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver, a ver. Preguntas, muchachos. Preguntas. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. A ver. Los leo, los leo, los leo. Ok, todo claro. Ok, muy bien. Ya está. Listo. Sé preguntitas, me indicas, ¿ya? Vamos a avanzar, entonces. Vamos a avanzar. Y en la pregunta 4 tenemos aquí una brújulita, ¿no? Dice, ¿un navegante al manipular una brújula? Observa que las agujas se encuentran en la siguiente posición. ¿Ya? Si el punto P es menos 2,1, pertenece al lado final del ángulo teta, calcula el valor de... Ya, 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 ya te dieron todo, ¿no? Ya te dieron todo. A ver. La brújula está dentro de un plano cartesiano. Y por aquí, entonces, tenemos este puntito P. A ver. Plano cartesiano, la brújula. En esa dirección, en este punto P, nos indican el datito. Este punto P, segundo cuadrante menos más, ¿sí o no? A menos 2,1, ¿sí o no? Muy bien. Y nos pide calcular la expresión F, ¿sí o no? Y F es igual a raíz de 5, multiplicado por seno menos coseno. Así es, seno menos coseno, ¿cierto? Profe, pero ya tenemos, ¿qué cosa? La abscisa. A menos 2,1. Profe, tenemos la ordenada. 1. ¿Qué te falta? El radiovector, ¿sí o no? Radiovector, sabemos que es abscisa al cuadrado, más ordenada al cuadrado, y a toda la expresión, raíz cuadrada de. 4 más 1, 5. Esto nos queda raíz de, raíz de 5, muchachos. ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de 5. Piden, ya tengo todo, ¿ah? Recuerden que ya tengo todo. x, y, y, r. Y la expresión pedida es, digo, por aquí piden, la expresión F. Bueno, es E, ¿no? E. E. E igual a raíz de 5 por. Díctame cuánto vale el seno. A ver, te leo, te leo, te leo. ¿Cuánto vale el seno, muchachos? Sabiendo que el seno es, claro, gracias Marcia, 1 entre raíz de 5. Chicos, no se olviden aprenderse la razón. Seno, y entre r, coseno, x entre r. Ah, ya, profesor. Seno, y, 1, r raíz de 5. Muy bien. Menos el coseno, que es x entre r. x menos 2, el radio raíz de 5. ¿Cierto? Muy bien. Digo por aquí, E igual a raíz de 5 por, menos por menos más, denominador común raíz de 5. 1 más 2, 3. Aquí tengo denominador común raíz de 5. Profe, se va raíz de 5. Y toda la expresión E se resume a, se resume a 3. ¿De acuerdo, muchachos? Se resume a 3. Sí, estamos de acuerdo. ¿Alguna preguntita hasta ahí, muchachos? ¿Alguna preguntita respecto a la pregunta 2, 3 y 4? ¿Estamos bien hasta ahí? Algo que de repente quedó en el limbo. No se entendió. Entonces, profe, la clave es encontrar x, y, y, r. Sí. La clave es encontrar la abscisa, la ordenada y el radio vector. Esa es la clave del tema del día de hoy. 90% se soluciona sabiendo x, y, y, r. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, no hay más preguntitas. Avanzamos entonces. A ver, dime, Carmen, profesor, al momento de efectuar, al momento de efectuar, ¿cuál me dices? Gracias, profesor. Al momento de efectuar, ¿cuál me dices, Carmen? A ver, a ver, a ver. Aquí, es multiplicado. Acá, depende de esto de aquí. Menos por menos, más. Y uno más dos, tres. De repente, eso por aquí. Claro, tienes que tener en cuenta la ubicación. Justo esa ubicación que tú comentas, es con respecto... A los pares ordenados te refieres, ¿no? Intuyo que te refieres a los pares ordenados. Es decir, ¿no? Lo que habíamos comentado hace ratito, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está el opuesto. Aquí el opuesto. ¿No? Primer cuadrante más, más. Segundo menos, más. Tercero menos, menos. Y cuarto más, menos. A eso de ahí. Ok, muy bien. Bien, seguimos entonces. Seguimos. Vamos a limpiar la pizarrita para poder continuar practicando, ¿no? A ver. Vamos 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 a ver. Gracias. Gracias. Y nos vamos a la preguntita número 5. A ver, ya, miren bien. Aquí si los puntos P y Q pertenecen al lado final del ángulo teta, a ver, ¿quién me dice de qué cuadrante estamos hablando? ¿Quién me dice de qué cuadrante estamos hablando? A ver. A ver, cuarto me dicen ya, vamos a ver, ya, vamos a ver ello. Mírenme, se puede verificar el cuadrante sabiendo el signo de una cisa y una ordenada. Como tenemos dos puntitos, yo me percato que el punto P, digo, profesor, que el punto P es A menos 1, que es la abscisa, y la ordenada es 4. Y el punto Q es 2A menos 1,7. Se puede saber en este caso a qué cuadrante pertenece, no. Porque solamente es la ordenada, ¿no? A ver, a ver, 4 y 7, la ordenada es positiva en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. O sea, puede estar en el primero o en el segundo. Entonces, pero mírenme, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que la teoría no dice lo siguiente. Cualquier punto del radio vector me determina la misma razón. Cualquier punto del radio vector me determina la misma razón. Como P y Q pertenecen a su lado final, yo puedo, por ejemplo, hallar su tangente. A ver. ¿Qué va a ser, profesor? Como T es su lado final, profe, la tangente es Y entre X, ¿sí? Allá. Y mírenme. Aquí yo tengo la abscisa y una ordenada. Y aquí también yo tengo otra abscisa y otra ordenada. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente, no? Aquí. Profe, la tangente es Y7 entre la abscisa 2A-1. Pero también la tangente en el punto P, la ordenada 4 y la abscisa A-1. Como las tangentes son iguales, voy a trabajar en esta igualdad. Ahí voy a trabajar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos va a quedar? A ver, profe, 7 por A, 7A, menos 1 por 7, menos 7, 2A por 4, 8A. menos 1 por 4, menos 4, ¿de acuerdo? Este menos 4 pasa con más. 4 menos 7, y este 7 pasa a restar. 4 menos 7, menos 3, igual a A, ¿de acuerdo? Ahí está, muy bien. Por lo tanto, ya tengo el valor de A. Entonces, muchachos, será suficiente saber un punto. El punto P es más fácil, ¿no? Digo, reemplazando. En realidad puedo reemplazar en cualquiera, reemplazando en P. Ah, profe, ¿el punto P quién es? Profesoría, es la que vale menos 3, menos 1, voy a colocarlo, voy a menos 3, menos 1,4. O sea, el punto P es menos 4,4. ¿Sí o no? Entonces, profe, usted ya tiene a partir de dicha relación, ya tiene usted la abscisa y la ordenada. Uy, profe, nos falta el radio vector, así es. Radio vector, raíz cuadrada, eta, de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Ajá, muy bien. Ahí está. Correcto. Si yo opero, este radio vector nos va a quedar 16 más 16, 32, 32, ojo, lo veo con la gravedad, raíz cuadrada de 32, 32 es 16 por 2, 4 raíz de, 4 raíz de 2. Ya tengo el radio vector, ¿de acuerdo? Ya tengo el radio vector, entonces vamos a calcular lo siguiente. Digo por aquí, piden, ¿qué nos piden, profesor? A ver, si yo leo la preguntita, dice, seno por coseno. Seno de teta por coseno de teta. Profe, el seno es y sobre r, claro. Coseno x sobre r, muy bien. Y mira, recuerda que y es 4 y r es 4 entre raíz de 2. 4 entre 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Por el coseno. ¿Y quién es el coseno? x entre r. A profe, x es menos 4 y r otra vez 4 raíz de 2. Uy, aquí una masacre, ¿sí o no? Tipo Beneco, se va el 4, 4 con 4, lo descuartizamos. Aquí nos va a quedar menos 1 arriba y abajo, raíz de 2 por raíz de 2, 2, ¿sí o no? Entonces todo se resume a menos, a menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Se entendió esa figurita? ¿Se entendió, muchachos? Repito, voy a retroalimentar, ¿ya? Miren, lo que he hecho es, como tú tienes dos puntitos, la teoría nos dice que cualquier punto del lado final te da la misma razón. Cualquier punto, ¿no? Entonces, el punto P, yo hallado la tangente, como tengo abscisa y ordenada, yo hallé la tangente. También puede ser la cotangente, ¿no? Pero la tangente, por definición, es y entre x. Aquí el y es 7 entre x2a menos 1. Y aquí y es 4 y el x es a menos 1. En aspitas, 7a menos 7, igual a 2a por 4, 8a, menos 4. El 7a pasó a restar, el menos 4 pasó con más. 4 menos 7 menos 3, igual a A. He reemplazado en el puntito P. A menos 3, menos 1 menos 4. El punto P, menos 4,4. Radio vector, basis al cuadrado, más ordenada al cuadrado. Ahí está. 16 menos 16, 32. El 32 se puede describir como 16 por 12. Y esto es raíz cuadrada de 16, 4 raíz cuadrada de 2, 2. Así es. Seno y entre r, y es 4, r es 4 reyes. Coseno x entre r, menos 4 entre 4 reyes. Simplifique los 4, 1 por menos 1, menos 1, raíz de 2 por raíz de 2, 2. ¿De acuerdo? Todo se resume al valor de menos 1 medio. ¿Sí? Muy bien. No veo preguntitas. Intuyo que todo bien entonces. Y avanzamos entonces. Nos seguimos. Y ya vamos a entrar a la preguntita, uy, número 6. Entonces, ya habiendo hecho la parte didáctica, vamos a entrar a los problemitas que competen a lo que es tipo exame de admisión. Bien, aquí tenemos una gráfica, vamos a ver, vamos a graficar, a ver qué es lo que va a ocurrir en este problema, parece tranca, tranquilo. Vamos a aplicar teoría geométrica aquí ya. A ver, tenemos el plano cartesiano ahí, muy bien. Y por aquí tenemos un cuadradito, un cuadradito. A ver, vamos a graficar dicho cuadradito. Y ya tenemos a ver, a ver, a ver. Me entra en mi regla. Ya. Gracias. Gracias. Ahí, miren, tenemos un cuadradito ABC en el plano cartesiano ABC O, ¿no? ABC O, muy bien. O es el origen y el dato es que el punto B aquí es 3,5. La pregunta es, ¿no? Hallar la razón es para teta, ¿no? Pero ¿dónde se encuentra teta? Aquí está en posición normal, en posición normal y por aquí se encuentra el ángulo teta. Entonces, muchachos, para hallar el seno, el coseno, la razón de este ángulo teta, yo tengo que saber un punto del lado final. ¿Qué punto nos conviene? Es el puntito A. Este punto nos conviene determinar. ¿Y cómo determina este par? Puede ser 3,4, menos 1,7, qué sé yo, ¿no? Para ello, vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a hacer los siguientes tracitos. Voy a trazar alturitas a partir de aquí y generar triángulos congruentes. ¿Sabes, profe, qué va a hacer? Voy a realizar lo siguiente, miren, con esto de aquí suficiente y para el punto A que nos interesa, recuerda que nos interesa el punto A, voy a trazar esta alturita. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir al hacer estos trazos, muchachos? Ya miren, va a ocurrir lo siguiente, va a ocurrir lo siguiente. Atento, por aquí es el punto M, N, por aquí le pongo un T, ¿de acuerdo? Ya, recuerda que es un cuadrado, el dato nos dice que O a veces es un cuadradito, o sea, un cuadrado tiene todos los laditos, iguales, iguales, muy bien. Voy a tener un ángulo por aquí alfa, a ver, ¿ya? Un ángulo auxiliar alfa. Si aquí es alfa, aquí este angulito es 90 menos alfa. por aquí este angulito, 90 menos alfa, 90, aquí también alfa, sí. Aquí alfa, aquí 90, aquí 90 menos alfa, muy bien. Sigo por aquí, alfa 90, aquí es 90 menos alfa, aquí debe ser alfa. Chicos, ustedes se acuerdan en geometría, ¿no? ¿Quién es su propia geometría? El gran maestro Raime, o de repente otro colega de geometría. Hay un caso de congruencia, a ver, vamos a colocar aquí, caso de congruencia. El famoso ala, esto es caso de congruencia. Profe, hágame acordar, ¿qué es eso de congruencia? Recuerda que la palabra congruente significa triángulos exactamente iguales. Ojo, diferencia con semejantes, no necesariamente son iguales, congruentes, son gemelitos, exactamente iguales, tanto en ángulos como en lados, ¿sí? Ángulo, puntito, ángulo, alfa, puntito, 90 menos alfa, alfa, puntito, 90 menos alfa, alfa, puntito, 90 menos alfa, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir ello? Que estos tres triangulitos son congruentes, exactamente iguales, iguales, muchachos, ¿de acuerdo? Pregúntale, ¿quién me dice, a ver, quién me dice, cuánto vale el segmento, a ver, miren, para que te des cuenta, a ver, voy a tomar como punto de partida el punto B, ya, el punto B nos dice que la abscisa es 3, entonces, miren, muchachos, aquí, hasta aquí, para que te percates, a ver, esta distancia, ojo, ojo, esta distancia, que está por aquí, pequeñita, nada más, en función a la abscisa es 3, ¿de acuerdo? en función a la abscisa es 3, y en función a la ordenada, todo es 5, ¿sí o no? Todo es 5, ya, voy a colocar este B más arribita, para poder, aquí está el punto B, que sabemos que es 3,5, pero, pero yo sé, que en la figurita, miren, toda la altura es 5, de profe, esta alturita de aquí, es 5, toda esta alturita, ¿de acuerdo? Ya está, muy bien, claro, 5 aquí, 5 aquí, lo mismo, esta distancia, esta alturita, es igual que esta alturita, no hay problema, ¿de acuerdo? Muy bien, como ya tienes dicha distancia, que es 5, y mira lo que vamos a hacer, aquí le voy a colocar un M, por lo pronto, y pregunta, si aquí le coloco un N, aquí cuánto debe ser, profe, a alfa se le opone M, a este alfa también se le opone M, a 90 menos alfa se le opone N, aquí debe ser N, ¿cierto? ¿me seguiste, no? ¿me seguiste? He colocado aquí 3 por la abscisa, le he colocado un M, a alfa M, a este alfa S, a 90 menos alfa N, a 90 menos alfa N, porque son triángulos congruentes, exactamente iguales, en ángulos y en lados, ¿me seguiste, no? Nadie votó espuma, ¿sí? Nadie votó espuma, ya, ok, muy bien, listo, conclusión, uy, profe, mire, ya se generó algo, ecuacioncitas, M más N, profe, 5, muy bien, M más N, 5, profe, profe, por aquí, 3 más M, igual a N, ah, claro, muy bien, 3 más M, igual a N, me sigue, ¿no? 3 más M, igual a N, ¿cierto? Ah, ya, muy bien, profe, ¿qué pasa si yo reemplazo? A ver, digo que esta es la ecuación 1, y esta es la ecuación 2, yo digo 2 en 1, así es, muy bien, sería entonces, M más, en vez de N, 3 más M, igual a 5, ¿cierto? M más M, 2M, 5 menos 3, 2, uy, profe, M vale 1, ¿cierto? Y si M vale 1, 3 más 1, N vale 4, ¿cierto? La primera parte, lo que he hecho es geometría, es M vale 1 y N vale 4, ah, ya, profe, entonces, si tú reemplazas, mira, 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 MN, a alfa se le pone M minúscula, por M te salió 1, muy bien, esto es 1, y a 90, o su adyacente de alfa, en todo caso, que es N, N vale 4, pregunta chicos, ¿cuánto vale el par en A? ¿Cuánto vale el par ordenado? sabiendo que aquí es 1, y hacia arriba 4, a ver, ¿quién se ha percatado? M o vale 1, y esta alturita vale 4, ¿cuánto vale A? ¿Será 4,1 el punto A? ¿Será menos 4,1? A ver, a ver, te percataste, a ver, a ver, los leo, los leo, los leo, los leo, claro, muy bien, a la izquierda, profesor, es menos 1, Y a 4, claro, en este punto A, aquí también lo voy a colocar, a la izquierda, menos 1, hacia arriba 4, ese puntito, es menos 1,4, o sea, profesor, ya tenemos la abscisa, muy bien, ya tenemos la ordenada, claro, ¿qué te falta? Profe, me falta el amor de ella, eso no, aquí el radio vector, ¿cuál es el radio vector? Abscisa al cuadrado, más ordenada al cuadrado, ¿sería cuánto, muchachos? R igual a la raíz cuadrada de, 16, más 1, 17, y como ya tienes todos los elementos, tú ya puedes, determinar, el valor que te piden, ¿qué nos piden profesor? Ah, nos piden, digo por aquí, piden, raíz de 17 coseno, raíz de 17 coseno, menos la tangente de teta, muy bien, recordemos chicos, que el coseno es x entre r, no te olvides, y tangente y entre x, ahí, 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 esto es raíz de 17 multiplicado por, a ver, profe, x reemplazo menos 1, r raíz de 17, entre raíz de 17, muy bien, menos y entre x, y 4, x menos 1, muy bien, simplificamos, simplificamos, raíz de 17, y la expresión nos va a quedar, menos 1, menos, más entre menos, menos 4, es decir, menos 1, más 4, y esto nos da, así es, efectivamente, 3, ¿no? Efectivamente, el valor de 3, que sería la alternativa de, entonces, miren, es importante reconocer en la figurita, lo que es la congruencia de triángulos, tenemos que manejar lo que es, los casos de congruencia en en geometría, por ejemplo, el caso ángulo, lado, ángulo, si o no, ángulo, lado, ángulo, si, estamos de acuerdo muchachos, si, este, lo medio desenfocado, o estoy mal, si, ah, ya, ya, bien, preguntas muchachos, preguntas, no tiene nada que ver que el ángulo esté en sentido, no, muy buena pregunta Alexander, no tiene nada que ver que el ángulo tiene, así el ángulo, muy buena pregunta, mira, tu comienzo comenta esto, ¿no? No tiene nada que ver que el ángulo esté en sentido horario, no, el ángulo puede estar en sentido horario, o antihorario, la razón no se altera, porque más adelante vamos a ver que son ángulos coterminales, que tienen mismo lado inicial, mismo lado final, pero su razón no se altera, así tiene sentido horario, o antihorario, la razón, seno, para esos ángulos, en distintos sentidos, sigue siendo el mismo, así es, va a seguir siendo el mismo. Profe, ¿podría repetir cómo sacó las coordenadas de A? Claro, lo que hemos hecho es aplicar congruencia, me dice, ¿no? Acá, ¿te acuerdas que el punto B era dato? Aquí esta distancia vale 3. He generado triángulos rectángulos, me he percatado del caso de ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿no? A alfa, bolita, 90 menos alfa, los tres triangulitos son congruentes, exactamente iguales. Aquí le he puesto un M, y aquí un N, a alfa se lo pone M, a este alfa también M. A 90 menos alfa N, a 90 menos alfa N, a 90 menos alfa N, alfa N. Y me percato de que 3 más M es N, esta distancia es igual que esta, ¿sí? Y me percato que M más N es 5, por esta ordenada 5, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, profesor? Ahí debe ser 5. De estas ecuaciones, he reemplazado, ¿no? 2 en 1. En vez de N, he colocado 3 más N. M más 3 más M es 5, M vale 1, si M vale 1, N vale 4. Como aquí verá, M es 1, y aquí N es 4, 1 y 4. Esta coordenada debe ser, abscisa, menos 1, ordenada 4, porque es el segundo cuadrante, menos más. Eso es lo que hemos realizado. Así es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto. Por intercisa internamente, gracias, mi quien, ah, ya, ok. Listo, listo, listo. Ya, ¿no hay preguntita, muchachos? Ya, seguimos entonces, vamos entonces a, a hacer espacio, vamos a, borrar para seguir practicando. Nótese que también, siempre estamos determinando, abscisa, ordenada, y radio vector. Siempre hallar, X, Y, y R. Siempre hallar, X, Y, y R, muchachos. Muy bien. Sí, sí, el profe Aldeir, le ha tomado la fotito. No se preocupen, chicos. No se preocupen, no se preocupen, Gracias. 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 Y la tangente es negativa. Si es menor que cero, es negativo. Chicos, vamos a colocar por aquí teoría, muchachos, ¿ya? Regla de signos. Voy a colocar aquí un costadito, una teoría adicional. Regla de signos. ¿Qué es lo que nos quiere decir, profesor? Vamos a ver qué signo tienen las seis razones en los cuatro cuadrantes. Ya, ok. Muy bien. Aquí tenemos la abscisa, la ordenada. Y mírenme. Mejor aún. Vamos a colocarle los ángulos cuadrantales. Es cero, noventa, ciento ochenta, dos setenta. Y aquí mismo, en esta misma posición, se encuentra el ángulo 360. Entonces, mírenme. En el primer cuadrante, todas son positivas. Todas las razones trigonométricas, por si acaso, ¿ya? Segundo cuadrante, seno. Y cosecante son positivos. Tercer cuadrante, tangente y cotangente, tienen signo positivo. Cuarto cuadrante, coseno y secante serán positivos. Profe, ¿eso qué nos quiere decir en cristiano, profesor? Nos quiere decir lo siguiente, mirenme. Que, por ejemplo, seno de treinta, ¿qué signo tiene? Profe, está en el primer cuadrante, así es. Treinta está en tercero y noventa, primer cuadrante. El seno es positivo. Coseno de cuarenta, positivo. Tangente de ochenta, positivo. Pero en el segundo cuadrante, seno y cosecante, solamente ellos dos serán positivos. Solamente ellos dos serán positivos, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, seno de cien, positivo. Cosecante de ciento veinte, positivo. Pero, por ejemplo, una razón que no esté, el coseno de ciento treinta es negativo. La tangente de ciento cincuenta es negativo. O sea, si la razón no está, es negativo. En el tercer cuadrante, solamente tangente y cotangente serán positivos. Solamente ellos dos. Por ejemplo, tangente de doscientos positivo, cotangente de doscientos cincuenta positivo. Pero la secante de dos treinta, como no hay secante, debe ser negativa. O sea, si la razón no está, es negativo. Finalmente, en el cuarto cuadrante, solamente coseno y secante serán positivos. Por ejemplo, el coseno de dos ochenta positivo. La secante de trescientos positivo. Pero la tangente de trescientos diez es negativa. La cosecante de trescientos veinte es negativa. Solamente ellos dos, en el cuarto cuadrante, son positivos. Las demás, negativos. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Mirenme, entonces chicos, pregunta, a ver, aquí, 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 en nuestro problema. Si la tangente es menor que cero, quiere decir que la tangente, ¿qué es? Ah, profe, la tangente es negativo. ¿Y en qué cuadrante es negativo, muchachos? ¿En qué cuadrante es negativo? A ver, mira, aquí está el cuadrito. Dime, ¿en qué cuadrante es negativo la tangente? A ver, claro, en el cuarto, muy bien. ¿Y dónde más? ¿En dónde más es negativo? A ver, a ver, a ver, claro, segundo, muy bien. Hace excelente. Segundo y tercer cuadrante. Ahora, el coseno, como es 12 sobre 13, el coseno es positivo. 12 sobre 13 es positivo, ¿sí o no? Y la pregunta es la misma, chicos. Dime, ¿en qué cuadrantes el coseno es positivo? Si es mayor que cero es positivo. A ver, a ver, a ver. ¿En qué cuadrante el coseno es positivo? O sea, si es mayor que cero, porque el coseno sobre 13 es positivo, ¿en qué cuadrante es positivo? Claro, muy bien. En el primero, profe, por donde todas son positivas. Y en el cuarto cuadrante, si no, hay también, profe, es positivo. Muy bien. Ya está. Correcto. Luego, profesor, asumimos la intercesión. ¿Qué se repite entre los dos? Ah, profe, se repite el cuarto cuadrante. Ah, ya, 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 profe. Tú puedes afirmar que teta pertenece al cuarto cuadrante, muchachos. ¿De acuerdo? Así es. Pero, ahora recién, te vas a la preguntita. Recién resolvemos, ¿no? A ver. Una vez que tú sabes a qué cuadrante pertenece, graficas ese cuadrante. Cuarto cuadrante lo graficas, sin miedo. Sin miedo al éxito. Ah, está muy bien. Cuarto, aquí está su radio vector. Y tú sabes que, por definición, muchachos, tú sabes que, por definición, este angulito está en posición normal teta. Teta ahí. Chicos, recuerden que el coseno, ¿qué es? X sobre R, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, profe? X debe ser 12. Aquí va el X, 12. Y el radio es 13. Profe, nos falta la ordenada. Muy bien. Tú sabes, tú sabes que el radio vector es la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadradito. ¿Cierto? Así es. Muy bien. Ya está. Profe, reemplace. Claro, el radio es 13, igual a la raíz cuadradita, la abscisa es 12 al cuadrado, más la ordenada que desconocemos, ¿sí o no? Ah, ya, profe. Muy bien. Elevo al cuadrado, 13 al cuadrado, 169, ¿sí o no? 12 al cuadrado, 144, más la ordenada al cuadradito. Muy bien. Y de aquí, si yo resto, tengo 25. Igual a Y al cuadradito. Chicos, al ojo. ¿Cuánto vale Y al ojo, muchachos? ¿Cuánto vale Y? 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 ¿Creerás que no veo la respuesta? ¿Qué, profe, no es 5? No, no es 5. ¿Seguro, profe? Es segurísimo. ¿Qué? ¿Por qué no es 5, profesor? Me marea. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Escuchen, muchachos. Recuerden esto. Una ecuación cuadrática puede tomar dos valores, más menos 4, ¿cierto? En el álgebra. ¿Sí? Estamos de acuerdo hasta ahí. Pero tú estás trabajando en un plano cartesiano. Dime, hemos quedado. ¿Qué cuadrante es? ¿Te acuerdas que hicimos un cuadrito hace ratito? ¿Te acuerdas que hicimos un cuadrito? Y yo te comentaba que en el cuarto cuadrante es más menos. O sea, la abscisa es positivo y la ordenada es negativa en este cuadrante. Hicimos ese cuadrito hace ratito. ¿Sí o no? Ah, profesor, entonces la ordenada es negativa en el cuarto cuadrante. Sí. Entonces, el único valor que puede tomar aquí va a ser menos 5. Es el único valor que satisface. Ya que este puntito debe ser entonces 12, menos 5. Más menos. Más 12, menos 5. Para que cumpla el plano cartesiano, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo entonces ahora? Así es. La próxima vez ya no caes en la trampa, ¿sí o no? Solamente en el remember de tu ex. Ya está. Muy bien. Ya igual a menos 5, muchachos. ¿Y cuál es la pregunta? Como ya tienes todos los elementos, ¿qué te piden? Te piden, digo por aquí, piden. Ahí está. A ver, a ver. Pregunta. Cosecante. Y tú sabes que la cosecante es R entre Y. ¿Cuánto vale R? A profe R es 13. ¿Cuánto te salió Y? Menos 5, profesor. Más entre menos, menos. Respuesta, menos 13. Quintos dicha cosecante. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Menos 13 quintos la cosecante en nuestro ejercicio. ¿Preguntas, muchachos? Pregunta. Algo que no se entendió, tal vez. ¿Preguntas, muchachitos? ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver, a ver. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Sí estamos bien? A ver, los leo todo bien, ¿no? Intuyo que todo bien. No hay preguntitas. No hay preguntitas, muchachos. No hay preguntitas. Ok, ya está. Seguimos, a ver, ya seguimos entonces. A ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver, ahora, con respecto, por ejemplo, a lo que es... A ver, problema acá interesante, a ver, aquí, por aquí. Vamos a buscar. A ver. Ahora que tomamos los signos, vamos a practicar lo que es la regla de signos. Miren, aquí en la pregunta 10, miren, vamos a aplicar. El estudiante tiene que saber claramente la regla de signos en todos los cuadrantes. Dice, indique el signo en cada cuadrante. Indique el signo en cada cuadrante. Muy bien. A ver, tenemos la expresión seno por coseno y más tangente. A ver, muchachos, vamos a hacer un pequeño cuadrito aquí para que se pueda diferenciar, ¿ya? A ver. A ver, ¿sansará? Espero que sí. Por si acaso, ¿ya? Vamos a analizar para el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Vamos a empezar. En el primer cuadrante, escúchame, todos, todos son positivos. A ver, un ratito. ¿Por qué usó el coseno mayor a cero? Claro, aquí. Porque el dato era que el coseno es 12 sobre 13. Y 12 sobre 13 es mayor que cero. Positivo, ¿sion? Por eso lo apliqué. ¿Estamos de acuerdo? Así es, del dato lo apliqué. Ah, ok. Muy bien. A ver, por aquí, chicos. En el primer cuadrante, todas, todititas, son recontrapositivos, ¿sion? Este, profe, de fresas, ¿sion? Más, por más, más, más. Al ojo, más por más es más. Más un más. Más, ¿sion? ¿De acuerdo? Pero en el segundo cuadrante, el seno, ¿qué signo tiene? Segundo cuadrante. Ah, profe, el seno es positivo. Coseno en el segundo. Si no está, profe, es negativo. Coseno en el segundo, negativo. Voy a colocar arribita para que alcance. Más, menos. Más. ¿Y cuánto es la tangente? Segundo cuadrante. Si no está, es negativo. Muy bien. Profe, más por menos es menos. Chicos, ¿cuánto es menos más menos? Y esto quiero leerlo, ¿ah? ¿Cuánto es menos más menos? A ver. Marcia, Dana, Jun. Estamos de acuerdo que es menos, ¿no? Ok, excelente. Muy bien. Claro. Correcto. Correcto. Menos, ¿ya no? Muy bien. Tercer cuadrante. El seno, ¿qué signo tiene? Profe, si no está, es negativo. Coseno en el tercer cuadrante, profe, tampoco no está. Si no está, es negativo. Grábatelo. Tangente, ah, profe, tangente sí está. Posi. Menos por menos, más. Y más, 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 masian. ¿De acuerdo? Finalmente, chicos, cuarto cuadrante. El seno, ¿qué signo tiene en el cuarto cuadrante? Aprofe. El seno es negativo. No está. El coseno, si está, es positivo. La tangente no está en el cuarto cuadrante, negativo. Menos por más, menos. Y menos, más, menos. Negativo. Busca la clave, más, menos, más, menos. Esa es la alternativa correcta. ¿Sí? Estamos de acuerdo entonces con la regla de signos, muchachos. Estamos de acuerdo. Alternativa, Marcia, gracias. Muy bien. Ya está. Entonces, eso hemos fortalecido lo que es la regla de signos, ¿ya? Signos en los cuatro cuadrantes. Muy bien. ¿Qué más? A ver, mira, ve. El problema 11. A ver, muchachos. Ya. Miren, muchachos. Vamos a avanzar. Y aquí en el problema... Siguiente, yo quiero que te percates de algo, ¿no? A ver aquí. A partir del gráfico, calcule. Nos piden calcular la expresión E. A que calcule la expresión E. Que vendría a ser nueve seno de alfa, nueve seno de alfa, entre seno de beta. Menos cuatro coseno de alfa, entre coseno de beta. Más tres tangente de alfa, entre... Bueno, tangente de beta, ¿no? Tangente de beta, entre la tangente de alfa. Profe, el problema parece tranca, ¿no? Tranquilo. El problema es sumamente más sencillo de lo que te imaginas, mira. Aquí tenemos una circunferencia. A ver, y vamos a hacerlo... Un ratito. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a graficar la circunferencia. Pero dentro de ella yo quiero que tú te percates de algo, ¿verdad? A ver. Vamos graficando. Vamos. Vamos a trabajar en el tercer cuadrante, por aquí más o menos. En ese puntito, el punto P es X, Y. Ahí está. Ángulo en posición normal, alfa. Y beta. Muy bien. Listo, chicos, miren bien. Teoría, no te olvides, ¿ah? Cuando tú veas que el ángulo está en posición normal... Porque, ¿cómo es eso? Que comienzan en el mismo lado inicial. Obviamente en el semieje positivo de abscisas, aquí. Siempre tiene que comenzar de aquí. Todo se llama eje X. La mitad semieje. La mitad de la derecha semieje positivo. Porque está el 1, el 2, 3, 4, etc. El ángulo tiene que empezar de aquí y terminar en cualquier punto. Pero cuando tienen, escúchame, mismo lado inicial, mismo lado final, se dice que alfa y beta, muchachos, alfa y beta, son ángulos coterminales. Mismo lado inicial, mismo lado final. ¿Y qué nos dice la teoría? Que las razones trigonométricas son las mismas. Profesor, no entiendo lo último que usted dice. Ocurre que el seno de alfa es igual al seno de beta. ¡Ah! Y el coseno de alfa es igual al coseno de beta. Y la tangente, y la cotangente, y todas las razones. Eso es lo que nos quiere decir, ¿de acuerdo? ¡Ah! Ya, ya, profe. Entonces, profe, si es así, quiere decir que en la expresión E, profe, si son iguales, usted me quiere decir que el seno de alfa es igual al seno de beta, profesor. ¡Sí! Son iguales. Profesor, ¿se puede simplificar? ¡Claro que sí! Profesor, y el coseno, usted también me indica que como son coterminales, también estas razones son iguales. ¡Sí! La tangente, también. La cotangente, también. ¡Ah! Ya, profe. Entonces, la expresión E te va a quedar 9 menos 4 más 3. ¿De acuerdo? E igual a cuánto, muchachos? 5 más 3, 8. ¿De acuerdo? Esta es la forma, entonces, de resolver este tipo de problemas, en este caso que son ángulos coterminales, ¿sí o no? Pregunta, profesor, en el segundo cuadrante, ¿por qué es negativo A? Claro, solamente, no, el segundo cuadrante solamente es negativo seno y cosecante nada más. Solamente seno y cosecante. Solamente ellos son negativos. La demás, perdón, son positivos, y la demás son negativos. Coseno, tangente, con tangente y secante son negativos. Me dicen, ¿se podría decir que los ángulos coterminales son negativos que juntos completan un...? No, No, en realidad, al contrario, la diferencia te da un múltiplo de una vuelta. La definición de ángulos coterminales también nos dice lo siguiente, nos dice que la diferencia entre ellos, otra definición, o sea, otra propiedad adicional, es que la diferencia te da un múltiplo de 3cc. cuando n pertenece a los enteros, ¿no? Ahí está. Y cumple, ¿no? Porque mira, si tú le cambias de sentido, alfa menos beta te da 360, cuando n vale 1, también se cumple esa propiedad. Así es. Es incorrecto, es incorrecto. Lo correcto es decir que la diferencia te da un múltiplo de 360. Si son coterminales, la diferencia tiene que darte un múltiplo de 360. Así es. ¿Cómo lo identificas? Simple. Mismo lado inicial, mismo lado final. Ellos son coterminales. Así lo identificas. Tiene que tener el mismo lado inicial aquí, 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 en el semieje X, y el mismo lado final. Así lo identificas. Cuando son coterminales. Así de sencillito. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. A ver, muchachos. Más preguntitas. Más preguntas jóvenes. Para poder avanzar. Más preguntitas, muchachos. Dice por ahí, siempre puedo aplicar o hay restricciones. No, siempre lo puedes aplicar. Siempre lo puedes aplicar. En este caso, si tú notas que tiene el mismo lado inicial, mismo lado final, siempre y cuando empiecen desde ahí, desde el semieje positivo de la CISAR, no va a haber inconveniente. No hay restricción. Así es. No me preguntan por interno. Muy bien. Así es. Ya está. Seguimos entonces, seguimos por aquí y vamos a ver lo que son ya la parte de razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Muy bien. Vamos entonces ya entrando a la recta final. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Y vamos a ver entonces aquí a continuación el problema número 13, a ver, ¿ya? 13. Nos pide, simplifique la siguiente expresión, dos veces a menos b por la cosecante de 90, a ello le resto menos tres veces a menos b y lo multiplico por la secante de cero. Y le voy a sumar b menos a multiplicado por el coseno de 180, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver muchachos, pregunta a ver, ¿cuánto es la cosecante de 90? 90, chicos, ustedes que tienen su cuadrito de a la mano. ¿Cuánto es la cosecante de 90, muchachos? Ya está, gracias. Uno, profesor. ¿Cuánto es la secante de cero? Está en tu cuadrito, en tu cuadrito. Secante de cero, muchachos. También uno, ¿sí o no? Muy bien. ¿Y cuánto es el coseno de 180? Coseno de 180, está en tu cuadrito de Yonin, Yononi. Claro, menos one, menos one, ¿sí o no? Muy bien. Ya está. Una vez completado esos valores, simplificamos. Aquí nos va a quedar lo mismo. Toda esta expresión sería dos veces a menos b. Aquí, menos tres veces a menos b, ¿cierto? Y más, este menos le cambia el orden a esta expresión. Este menos le cambia el orden a esta expresión. Menos por menos, más a menos b. ¿De acuerdo? Y miren, b. Dos a menos b, más a menos b, tres veces a menos b. Menos tres veces a menos b, a, profe. Lo mismo menos lo mismo, será Piotorres. ¿Estamos de acuerdo, muchachitos? Así es sencillito. Solamente con saber los valores de la razón de los ángulos cuarantales, lo demás ya se hace súper sencillito, ¿sí o no? Netamente algebraico, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muchachos. Y vamos por aquí, ¿no? A ver. Ya, vamos a aplicar una propiedad en el problema número 15, a ver, ¿ya? Pero para hacer el problema 15, vamos a culminar con una propiedad adicional. Digo por aquí, propiedad de ortogonalidad. ¿Por qué? ¿Qué es eso? A ver. Se agrega esto, ¿ah? Ortogonalidad. Ya, muy bien. Mírenme. Se tiene en el plano cartesiano. Lo siguiente. Aquí tenemos radio vector. Voy a colocarle con este color. A ver. ¿Qué significa ortogonal, profesor? Que aquí son dos radiovectores que se cortan en 90 grados en el origen. Ahí, ya, muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? Cerruchito. Cerruchito. Se dice que el punto A es ortogonal con B. Si el punto A, por ejemplo, el atento A, si es M, N, su ortogonal le cambia de sentido. A ver, aquí que sea, como es segundo cuadrante menos, ¿no es cierto? Ya está. Aquí cambia de sentido, si aquí es M, N, aquí es N, N, N. Ah, profe, le cambia nada más, sí. Pero no te olvides que en el tercer cuadrante ambos son negativos. Ah, ya, ese es ortogonal. Respetando los signos también. Ok, entonces, con dicho marco teórico, yo ya puedo hacer la pregunta 15 y aplicar ortogonalidad. Muy bien. Pregunta 15, entonces. Ya habiendo realizado dicho recordatorio. Y nos dice lo siguiente, a ver, tenemos aquí plano cartesiano, una circunferencia, vamos a colocarlo. X, Y. Ya, muy bien. Miren, estamos de acuerdo que como es una circunferencia, los radios son iguales, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, nos piden calcular a partir de ahí, ¿no? Un obrero elabora un disco circular de acero que es usado como parte de un pórtico de una obra. Para su diseño se revisaron planos y datos, como que se muestra a continuación. Entonces nos piden calcular, muchachitos, dos veces la tangente de beta multiplicado por la tangente de alfa. ¿Y dónde están los angulitos? Aquí está, mira, 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 acá el angulito alfa y por aquí el angulito beta. Profe, pero no hay ningún valor. No hay problema, a ver. Voy a colocarle yo justamente menos un m coma n. Profe, en el segundo cuadrante es menos más. Y aplicando la propiedad ortogonal, porque este puntito, que ahora llamaré p, es ortogonal con este punto q. ¿Cierto? P ortogonal con q. Si aquí es menos m coma n, profe, aquí, cambia el orden, y como es tercer cuadrante, los dos son negativos. ¿Cierto? Muy bien. Y ahora sí, digo entonces, piden dos veces. ¿Cuánto es la tangente para beta? Porfe, para beta, y entre x. Y es menos m, x menos c. Muy bien. ¿Cuánto es la tangente para alfa? Y entre x. n entre menos c. ¿De acuerdo? n entre menos c. Simplifico aquí, m con m, y n con n, ¿sí o no? Cuidado con los signos. Menos entre menos, más, ¿sí o no? Más entre menos, menos, ¿sí o no? 2 por 1 por menos 1, menos, menos 2, muchachos. ¿De acuerdo? Así es. Es así como se realiza este tipo de situaciones. A ver, preguntas, chicos, para poder aclarar. Preguntitas, muchachos. Algo que de repente no se entendió. A ver, los leo, los leo, los leo. Alguna consultita, está muy bien hasta ahí. Entonces, miren, el tema básicamente, lo que estaba en la parte inicial, era determinar x, y, y, r, abscisa ordenada y radio vector. Recordar las razones de los ángulos cuadrantales. ¿Te acuerdas de la hoyo, niño, no, ni? Sí, también es fundamental recordarse esas razones. Y no te olvides la regla de signos. Primer cuadrante, todos son positivos. Miren, hay un método práctico para que tú te aprendas, ¿sí? Y con esto culminamos. Profesor, hay una hemotécnica para aprenderse la regla de signos. Sí, mira, mira, para que nunca te olvides. ¿Cómo te aprendes los signos en todos los cuadrantes? Escúchame, ¿ah? Esto es primero, segundo, tercer y cuarto cuadrantes. Ya está. A ver, ¿con qué letra se escribe la palabra primer? Profe con P. La palabra segundo, ¿con qué letra empieza? Profe con S. La palabra tercero, profe, con T. La palabra cuarto, con C. Ah, profe, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrantes. Sí. Ah, profe. Aquí todos son positivos. Obviamente, las razones trigonométricas. Aquí seno y su recíproco cosecante. Aquí tangente y su recíproco cotangente. Y aquí coseno y su recíproco secante. ¿De acuerdo? Esa es la hemotécnica para aprenderse la regla de signos, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Primero, segundo, tercer y cuarto cuadrantes. Interesante. Muy bien, chicos. Entonces, así llegamos a la parte final de la clase del día de hoy. ¿Los dientes ángulos no serían coterminales del ejercicio 15? No, no son coterminales. Me preguntan si alfabetas son coterminales. No. Porque si bien tienen el mismo lado inicial, no tienen el mismo lado final. ¿De acuerdo? No tienen el mismo lado final. Por eso no son coterminales. Así es. Listo, chicos. Gracias por la atención prestada. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y nos reencontramos la próxima semana. Dios mediante. Suerte, suerte, chicos.